Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos de vuelta amigos aquí en la Chili King esto va a ser la revancha ya vieron ustedes que el día de ayer se puso bastante difícil así que pues vamos a darle amigos fíjense que el día de ayer amigos faltaba que saliera este ahora falta este de acá así que pues vamos a intentar sacarlo el día de hoy amigos a ver si lo conseguimos ayer nomás no se pudo ayer el bonus este de aquí de estos nomás no se pudo mira nomás empezamos con un premiazo bastante bueno de 400 así que pues empezamos bastante bien amigos ya saben que para el bonus este pues tiene que salir uno grande cualquiera de los chiles y uno de los medianos así que no lo pudiéramos llevar ayer este otra cosa también que el bonus este que me estuvo saliendo aquí me lo estuvo pagando barato a ver que se viene amigos que se viene salieron las maracas otra vez amigos el día de ayer también salieron espero que ahora si suelte un premio un poquito mejor y no alcanzó a agarrar el grande amigos uno más y lo alcanzaba a agarrar y no no quiso pero bueno de todos modos estuvo bien amigos sale vamos a seguirle amigos y pues a ver si podemos sacar el como se llama y no nomás 400 440 pesotes bastante bien yo creí que me iba a salir ya este de aquí para soltarme el bonus pero no ahí está 100 pesitos amigos 100 pesitos tenemos 1700 empezamos con 1500 le vamos ganando ahorita 200 esperemos que ahora si salga este este bono si me lo paga me lo pague un poquito mejor que el día de ayer sale la chona a ver salió por 5s lo vamos a arriesgar a doblar son 100 pesitos si le ganamos serían 500 vamos a darle del lado izquierdo y no quiso mira nada más está soltando varios de los premios grandes de 400 pesotes amigos el día de hoy parece que está de buena la máquina amigos así que tenemos una tenemos algo de oportunidad de poder llevarnos algo bien sale por 6 vamos nuevamente al lado izquierdo mira salió derecho otra vez vamos vamos ocupamos uno mediano amigos cualquiera de los medianos que salga para que ya me suelte este bonus sale por 5 esta vez le voy a dar derecha para que salga izquierda claro que sí amigos claro que sí a ver esa chona que nos suelta 40 pesitos nada más mira no quiere soltar ninguna bueno pues ahí ya nos bajó un poquito amigos tenemos 820 de crédito nos va a hacer falta este bonus amigos para poder a lo mejor alivianarnos a ver si ahora sí ya me toca este nada ese mendigo chui que no quiere salir el día de hoy 100 pesitos sale por 6 vamos a darle amigos vamos a darle a ver si este ya lo suelta parece que sí ahí está amigos 240 muy bien esa sí se la ganamos primera que le ganamos amigos primer doblada que le ganamos vamos a esta vez al lado izquierdo a ver si la quiere soltar nada no la soltó ahí está amigos ahí está el bonus ahí está el bonus ¿cuánto nos lo paga? no puede ser 780 no sé por qué amigos últimamente lo está pagando muy barato este bonus y anteriormente hay veces que te lo paga hasta arriba de mil pesos pero ahorita pues no ha querido no sé ni por qué el chiliquín está por 348 pesos vamos a ver si ahorita me lo llega a soltar amigos mira me quedan 800 si es que me llego a recuperar de los 1500 que le echamos yo creo que a lo mejor no nos retiramos porque sí, sí ahí está amigos ahí está el bonus de 400 con eso llegaríamos a 1200 todavía nos va a hacer falta poquito amigos para poder recuperar ahí están los 400 muy bien sale seguimos ahora ocupamos que salga la chona amigos que salga la chona para que nos suelte el bonus está de 201 pesitos pero pues igual y y pues de algo nos servirían vamos, 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 vamos ahí está la chona amigos ahí está nuevamente el bonus ya salió el chuy amigos ya salió la chona ahí están los 200 pesitos muy bien vamos a seguirle otra vez ocupamos que salga la chona amigos para que nos vuelva a soltar el bonus a ver si sale por 6 amigos me la juego y lo pierdo eso tú pierde todo tú pierde todo no pasa nada vamos, vamos, vamos este bonus puede que vuelva a salir amigos no sé si vaya a salir o no si sale alguno de los grandes a ver, a ver, a ver ahí a ver ahí amigos a ver ahí mira nomás amigos 1200 más el bonus esa es la buena amigos 2800 pesotes ahí está amigos ahí está el premiazo que ocupábamos mira nomás mira nomás amigos 3362 que hubo les si se armó amigos si se armó esta vez valió la pena la revancha vamos a jugarle un poquito más calmadito ya apuesta máxima ya no amigos porque ya tenemos un buen premio mira vamos a ponerle por 5 pesitos así nos va a costar 40 la tirada vamos a darle un poquito así amigos mira este me faltó un peso ahí está 3, 4, 5 5 pesitos mira nomás amigos arriba de 3000 pesotes el día de hoy valió la pena haber venido a la revancha si se armó amigos si se armó vamos a ver si doblamos ahí por 6 nada ¿creen que salga otra vez la chona amigos? o de plano no porque ahorita es que como soltó ese buen ese buen premiazo amigos me soltó los 3 grandes y más aparte el bonus ahí incluido esa es la buena que estábamos esperando mira le estoy dando por a izquierda y nomás no sale mira está saliendo por a derecha si ven que traigo las manos un poquito negras amigos es porque le acabo de cambiar el aceite al carro que por cierto está pendiente todavía ese video del carro amigos todavía no se los he mostrado pero esperenlo próximamente en el en mi canal secundario amigos ya saben link aquí abajo de en la en la descripción estamos cerquita amigos cerquita de llegar a los mil suscriptores por favor amigos si pueden vayan y apóyenme al otro canal amigos estamos a punto a punto de llegar a mil suscriptores faltan menos de diez suscriptores amigos para llegar a los primeros mil así que estén atentos vamos de nuevo vamos de nuevo y nos salió pues amigos yo creo que mejor hasta aquí lo vamos a dejar este video nos vamos con tres mil ochenta y siete un buen premio amigos para haber empezado con mil quinientos doblamos lo lo que le echamos y se puso bastante bien así que pues amigos ya saben link aquí abajo en la descripción de mi canal secundario o búsquenme nada más como Tacho y Lin porque ahí se van a estar subiendo unos buenos videos así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós chau